Ataco con canción Ataco con canción Y pa' mostrar que no todo es tan bonito Y pa' mostrar que no todo es tan bonito Que al patrón le importa un pito si cuchereamos al diablo Estamos los de abajo con la ansiedad por atajo Chacarera revoltosa Está peluda la cosa Chacarera pura boca A mí no me toca Chacarera tu pamera Los dejo a todos de cara Rata para Guitarrero demagogo Anday, métete en el fogo Guitarrero demagogo Anday, métete en el fogo Fácil ver de afuera Si la mano está fulera Mientras andas en cualquiera Asiento trifore Chacarera revoltosa Está peluda la cosa Chacarera pura boca A mí no me toca Chacarera tu pamera Los dejo a todos de cara Chacarera